El Señor nos regala hoy en el Evangelio esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y nos regala esta parábola a propósito del tema de la oración y de cómo Jesús nos quiere enseñar a todos que debemos orar siempre y sin desanimarnos. Una de las cosas que nos puede apartar de la oración precisamente es el desánimo. Es como que perdamos el interés por la oración, la voluntad de hacer oración, porque de pronto pensamos que Dios no nos escucha o que Dios no nos responde o que esas oraciones son en vano, están perdidas. Pero la verdad es que no hay una sola oración que se pierda. No hay una sola oración que no sirva. La única que no serviría es la que no se hace. Pero mientras hagamos oración, Dios es un Dios bueno, misericordioso, justo y todopoderoso que sabe escucharnos a todos y concedernos a todos siempre todo lo mejor. Estamos invitados a orar siempre, a orar sin cesar, a orar sin desanimarnos, porque Dios siempre nos escucha. Y un ejemplo de un evangelio de hoy, que le presentaba su caso a un juez, al juez de su ciudad, pero ese juez no temía a Dios ni le importaba nada. Así que este juez no le hacía justicia a esta viuda, hasta que un día, de tanta insistencia de esta mujer, dijo, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Así que ese juez injusto y malo, terminó haciéndole justicia a la viuda. Y dice Jesús, si ese juez injusto, terminó haciéndole justicia a esa viuda, cuanto más Dios, el juez justo, hará justicia a sus hijos, a los que le claman y le piden a él, de día y de noche. Dice Jesús, les digo que Dios a sus elegidos, que todo el tiempo le están orando y le están pidiendo, no les dará largas, sino que les hará justicia sin tardar, porque Dios es un juez justo, es un juez bueno. Por eso, todos nosotros podemos orar siempre, orar sin desanimarnos, porque el Señor siempre nos va a escuchar y nos va a conceder todo, lo que más estemos necesitando. La viuda de este evangelio representa a las mujeres débiles, empobrecidas, quizás hasta cierto punto, rechazadas y marginadas, cuya causa parece que a nadie le interesa, cuya causa parece que a nadie le importa, pero Jesús quiere enseñarnos que aunque parezca que a nadie le importa la causa de esa viuda, a Dios sí. Para Dios, la causa de esa viuda es la más importante de todas. Dios siempre se pone de lado de los más débiles, de los más necesitados. No pienses que tu causa no le interesa a Dios. Entre más necesitado estés, entre más estés viviendo una situación de injusticia en tu vida, esa causa más le interesa a Dios. Ora sin cesar, ora siempre, ora sin desanimarte, que Dios te hará justicia en tu causa. Te invito que cierres tus ojos, inclines tu rostro ante el Señor y ores por un momento a partir de esta palabra. Señor, gracias porque hoy nos invitas a orar sin desanimarnos, a orar siempre, a insistir y a perseverar en la oración sabiendo que tú eres un juez justo y bueno, que tú siempre nos escuchas y nos ayudas, y que nuestra causa no está olvidada por ti, que tú conoces nuestra necesidad, nuestra situación y tú nos respondes con misericordia y con justicia. bendito seas Jesús, bendito seas Señor, alabado seas Dios, dele gracias al Señor, bendiga su nombre y pidamos juntos esa gracia de orar siempre, sin desanimarnos. bendito seas